Con la presencia de este vehículo especializado en drifting, conducido por el piloto nacional Andrés Solano. Esto fue parte de la actividad que se realizó este viernes en Las Lagunas, aquí en Pérez Celedón. La refinadora costarricense de petróleo con su programa Caminos para el Desarrollo vino hasta el Valle del General en una gira. El cantón fue escogido por la excelencia en la ejecución del proyecto de asfaltado que tocó a tres comunidades como Baydambú, Las Lagunas y Palmares. En total fueron 3.465 metros la longitud de este proyecto, que favoreció a muchas familias en este sector. El día de hoy hemos sido tomados en cuenta por parte de Recope, de acuerdo a una excelente ejecución por parte de un proyecto, un proyecto donde ellos por medio del programa Caminos para el Desarrollo nos han hecho donaciones de lo que son los productos bituminosos, dígase hace 30, emulsión asfáltica, ¿verdad? Toda una comunidad beneficiada, más de 8.000 personas, ¿verdad? Estamos hablando que este proyecto comunica lo que es Baydambú, Pista Las Lagunas, Palmares, con una longitud de 3 kilómetros, 465 metros, producción agrícola, ganadera, caña de azúcar, población en general, como le menciono. Esta mañana estamos visitando la comunidad de Pérez de León, ¿verdad? Donde está el piloto profesional Andrés Solano, ¿verdad? Participando en el programa que tenemos que se llama Programas Caminos para el Desarrollo. En este programa tenemos, Recope donó el proyecto de Baydambú, Lagunas y Palmares, ¿verdad? Con una longitud de 3.465 metros y el material que se donó es alfalto y emulsión alfáltica, ¿verdad? El Recope tiene este programa, ¿verdad? Que se llama Caminos para el Desarrollo. Este programa está enfocado a la donación de alfalto y emulsión alfáltica a las comunidades, ¿verdad? Y la verdad que muchas gracias por recibirnos acá, estamos muy felices de estar en Pérez de León. Tenía muchísimos años de no visitar el área y como siempre, bellísimo. Sí, en estos momentos estamos creando una pequeña actividad aquí con la gente de la zona. Obviamente estamos inaugurando esta calle, que gracias a Recope, que obviamente el apoyo que nos ha dado nosotros, se lo ha brindado la comunidad y bueno, muy felices de poder venir a participar en esta inauguración. La presencia del carro llamó la atención de los vecinos, un vehículo que se usa para el drifting. Sí, mira, este es el vehículo de drifting. Obviamente yo hago diferentes disciplinas. Una de ellas es drifting, que es de rape controlado. Este carro era con el que competía en República Dominicana, el latinoamericano de drift, con este mismo que es segundo el año pasado. Y optamos por traerlo al país para tener realmente un vehículo para poder hacer eventos, hacer inauguraciones y mucho material audiovisual, que es obviamente lo que se está manejando mucho en estas épocas de pandemia, ¿verdad? Una actividad distinta y que también sirvió para celebrar un proyecto que aplauden muchas personas en estas comunidades generaleñas.